Hola, soy John Duque, jugador de Millonarios. Quiero invitarlos hoy a hacer una entrega de productos de nuestra tienda oficial de Millonarios. Vamos a sorprender a un hincha con una entrega en la que yo voy a ser el protagonista y lo vamos a sorprender. Acompáñame. Acompáñame. Este es el pedido que usted hizo a la tienda y este es un regalo de Millonarios. Acá hay un libro y las dos boletas para que vayan. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin palabras. Un libro único. Aunque sorpreso, hasta hace rato que la vez pasaba, pues yo antes jugaba fútbol y yo entrenaba bien la verguía, cuando todavía no jugaba usted. Y siempre jugaba, pero antes salía y veía los jugadores y me llamaba a poner el perro. Así es. Una, ¿cómo está? Bien, gracias. Entregándolas a mi hijo. Sí. Bueno, soy Nicolás Gómez, tengo 20 años, soy hincha a morir de Millonarios. Bueno, pues para empezar la visita es muy buena, creo que uno como he dicho se lleva un grato recuerdo de una persona que es bastante importante para el equipo, que deja la piel en cada partido y pues invitar a la gente para que hagan sus compras por la tienda virtual.